Delincuencia al 100 Mientras el gobernador Martín Orozco Sandoval sigue en Europa de fiesta y vacaciones con cargo al pueblo, en Aguascalientes la delincuencia sigue ganando terreno sin que le importe a quien por 50 días más encabezará el poder ejecutivo. Por el contrario, a su llegada de Europa seguirá el festejo en el Festival del Vino, que por cierto él se inventó. Secuestradores, casas de seguridad, venta de drogas de todo tipo, asaltos a cuentavientes, ejecuciones, robo de autos, violaciones y toda una gama de conductas delictivas se incrementan conforme pasan los días. Los hechos violentos ocurridos durante esta semana en Guadalajara, Guanajuato y Zacatecas, estados vecinos, deben encender focos rojos y obligar al gobierno saliente a que ponga las barbas a remojar. Nadie se traga el cuento de que en Aguascalientes se permanece aislado, que delincuentes e integrantes de bandas organizadas no se atreven a entrar al Estado. Bastantes muestras han dado de que aquí están, pasean y operan libremente en territorio estatal, y cuando quieran pueden provocar los mismos problemas que en la Perla Tapatía. Máxime, cuando al responsable del Estado solo le interesa la fiesta. A fin de cuentas, ya viene su último informe, donde se dará vuelo con las cuentas alegres y pintando un Estado que solo existe en su imaginación, porque ni sus colaboradores se tragan ya sus cuentos.